Soy Nicolás Rensi, director general de Andina RT. Nos encontramos hoy acá en la ciudad de Córdoba haciendo el lanzamiento operativo de Andina RT. Andina es la nueva RT de Mercantil Andina, una nueva RT que se suma al mercado para ser protagonista, como lo es Mercantil Andina, con una propuesta de valor para nuestros productores que van a ser en esta primera instancia nuestros socios estratégicos para poder hacer crecer la compañía, una propuesta de cercanía, una propuesta simple, una propuesta ágil para que puedan completar su portafolio de productos que ya tienen en Mercantil Andina y puedan acercarle a sus clientes una propuesta de valor integral. Una RT nueva para este mercado que tuvo la oportunidad de crearse desde cero para resolver algunos desafíos que el mercado tiene de cara a ser este producto más simple tanto para productores como para clientes. Estamos en una serie de lanzamientos operativos que se van a dar a lo largo y a lo ancho de todo el país y estamos acá en nuestra visita en Córdoba para ir sumando a nuestros productores de la región a que comiencen a operar con Andina RT.